Con la verdad se mueve más despacio el mundo Pero no hay dos caminos paralelos La línea recta que acaba entre tus piernas Me llevaría a limpiar lo que rompes Luego ve y di que no sabías Después querrás hacer que todo gire en torno a ti Hacer que me derrumbe Llegó el momento del trueno Llegó el momento del trueno Si yo supiera con quién estás Si yo supiera con quién te vas Nadie tendría, nadie tendría Que estar pensando mal ¿Qué será de él? Levántate 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 Para el plan Los dirigibles ya salieron antes Levántate 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 Para el plan Mira al cielo Pues que no la Ves Fue ese momento Fue ese momento De colombianas No 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 De colombianas Lo No 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 ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Que ya no puedo más, no te reverte la cara No podrás evitar otra tragedia negra Lo que esperaré en tu ocasión Como casi siempre no dejaré que vuelvas Para cambiar de nombre No es tan plata enterar Como puede, dímelo ¿Qué mejor es susurrarte? Buenos días No me llames nunca más Puedes encontrarte con mi leonamiento ¿Qué esperabas al dejarme así? ¿Qué lo digas a los demás de mí? ¿Qué no pensarán más? No me llames nunca más Puedes encontrarte con mi leonamiento